Muy buenas noches, bienvenido a señales. En la noche hoy sí que voy a tener una, voy a compartir con dos personas especiales, así que ya le pido disculpas, por ahí sí me emociono porque son personas que conozco hace muchísimo tiempo, de hecho la señora con la cual voy a hablar ahora, es mi madrina de confirmación, así que ya le saludo, se trata la señora Teresa de Naput. ¿Qué tal madrina? ¿Cómo estás Teresa? Perfectamente bien y al verte a vos mucho más, después de tanto tiempo, tantas alegrías, tantos recuerdos me traes que estoy muy emocionada. Muchas gracias, muchas gracias. Juan Ángel, ¿cómo estás? Bueno, igual porque nos conocemos de toda la vida, de toda la familia y estar en tu programa es mucha emoción, mucho gusto y de vuelta, demasiados recuerdos juntos, demasiados. Le voy a pedir acá a nuestro amigo que firman por acá. Hacen un plano corto acá. A ver Nelson, ahí está. Así están Juan Ángel y su madre, así están, ahí ven ustedes. Yo no le pedí, están así de mutuo propio, o sea, yo no le pedí nada más que quería que vean cómo no estaban, ¿verdad? Pasaron muy mal, pasaste muy mal señora Teresa. Pasé mal, pero luego dije, no, si yo me pongo mal, se pone mal toda la familia, así que tengo que superar esto. De lo contrario, iba a descomponer toda la vida. Entonces me dediqué a hacer, a escribir, a irme al campo, a visitar a las sobrinas y toda la realidad que todas mis amigas y amigos estuvieron allí de pie a sostenerme. Fue maravilloso realmente, dentro de todo ese dolor fue maravilloso esa amistad que puede haber en el, que tiene el ser humano y los paraguayos y en el mundo entero también. Yo creo que eso es lo más rescatable de esto que nos pasó a nosotros. Juan Ángel, fueron siete años y un poco más, ¿verdad? Noventa y un meses de privación de libertad. ¿Pero en años? Siete años y medio. Siete años y medio. Siete años y siete meses, sí. Siete años y medio. Y podían haber sido un poco más, ¿eh? Podían haber sido más, o sea, la sentencia original era de nueve años, ¿verdad? Vos tendrías que haber salido el año que viene, en septiembre. Yo tendría que haber salido originalmente en el 2025, pero después fui beneficiado, por suerte, por la ley del primer paso y en ese beneficio me quitaron un año y después presentamos, mi familia presentó la salida compasiva y la jueza me dio eso el día 29 de junio y salí el 6 de julio. Creo que te retuvieron un día de más. Un día de más. ¿Ese habrá sido el día más largo? No, no, no. ¿No fue ese día más largo? Porque ya sabía, ya era el gaje del oficio, porque la liberación llegó a las nueve y media y resulta que no he encontrado mi papel hasta las tres y media. No ocurre en las mejores familias eso. Pero yo ya no tenía problema, porque cuando vine, cuando me se notificaron, ¿sabes qué, Germán? Ya me entregaron mi salida para el día siguiente. Yo ya vine, ¿sabes qué? No te quiero ni explicar. O sea, que no, pasaste tranquilo la última noche. Pasé una maravilla, pasé, sin problema. Sin problema. Ya casi, más de tres mil noches, tú imagínate una noche más, una noche más. ¿Tres mil noches? Sí, señor, sí, señor. Y como todo árabe, contando los números. Sí, contar. No debería haberlo hecho, pero conté cada día. Bueno, vamos a empezar desde el inicio, Juan Ángel. ¿Vos estabas alojado en un hotel en Zurich? En el Borolac. El local, en la ciudad donde queda su sede central, la FIFA. Sí, señor, Borolac. ¿Te fuiste para una asamblea de la FIFA? Para una reunión del comité ejecutivo de la FIFA, sí, señor. Exacto. ¿Estabas, a qué hora fue que llegó la FBI? A las seis en punto de la mañana. A las seis en punto. Yo estaba con, yo estaba esa noche, estaba con un conocido tuyo, doctor Ovaldo Pancracio. Sí, Ovaldo Pancracio. Así que, bueno. Y, digo, la noche antes, ¿vos no tenías idea de que ibas a dormir? No, a mí me habían avisado, a mí me habían avisado que a mí me iban a arrestar. ¿En qué momento? En la semana anterior. La semana anterior, yo había recibido un llamado, una persona muy cercana a mí había recibido un llamado, en donde no me avisaban que me iban a... Pero yo... ¿Cuándo todavía no saliste de Paraguay? Cuando todavía no salí de Paraguay. Yo, eso le había comentado a mi madre y a mi familia también, pero yo sigo pensando en, sigo siendo una persona que cree en las leyes y por sobre todas las cosas, vos, que sos una persona extremadamente inteligente, sabés que se necesitan, necesitan haber pruebas. Claro. Para, y en ese caso, yo ya me adelanto un poco, pero fíjate que a mí el jurado me encuentra libre de lavado de dinero. Me encuentra libre de haber recibido dinero. Me encuentran culpable de conspiración. O sea, ese es el cargo que se... La conspiración es un cargo que no hay mucho en Paraguay. No, no, no la... Pero los americanos parece que persiguen mucho el tema de la conspiración. Tratan de encontrarle la vuelta con la conspiración. Eso se inició en 1964 con Robert Kennedy. Se inició porque fue un elemento que recién se perfeccionó más tarde. Pero comenzó en el 64 cuando empezaron a investigar a la familia que estaban en el crimen organizado y no tenían elementos para poder, diríamos, juzgarle porque no se le encontraban. O sea, desaparecían personas, ¿verdad? Y entonces en el 64 empiezan y después eso se va perfeccionando, pero después ya llega, diríamos, le toca a todos, ¿verdad? Y a mí me habían advertido que ese podría ser un problema, ¿verdad? Porque ¿quiénes me acusan a mí, Germán? Las 10 o 11 personas que me acusan, todos tienen la soga al cuello. No hay ningún testigo independiente. Eso, quiero entrar después de eso, pero quiero ir para que la gente sepa, hacíamos ahí como una película, ¿verdad? Ok. Bueno, vos dormiste una noche tranquilo, al día siguiente te ibas a despertar. Sí, sí, el día anterior ya estaba, me había hecho al gimnasio, me estaba preparando para irme al gimnasio, yo me levanto todos los días muy temprano. ¿A vos ya estabas despierto a las 6? Yo estaba despierto a las 6. Yo me despierto todos los días de mi vida a las 5 y cuarto de la mañana, 5 y 20. Exacto. ¿Y ahí te tocan la puerta? Ahí me tocan la puerta y estaban 5 personas de civil que me mostraron el caso, ¿verdad? Y ahí me dieron tiempo para que yo, fue un shock, ¿verdad? Para que yo me ponga todas las cosas en mi valija. ¿Y ahí vos te preguntaste de qué se trata esto? No, yo sabía, o sea, yo sabía de qué se trata, pero le pedí que me lean mi derecho, me mostraron un papel y me llevaron, ¿verdad? Ya había fotógrafos afuera porque era un caso mediático, un caso político. Y había varias personas. Es un caso injusto y entonces ya estaba preparado, esto estaba todo preparado con la prensa como para que tenga su efecto. Esas 5 personas eran de la FBI y de la Policía Suiza. No, yo creo que en este caso no había nadie del FBI, yo creo que eran todos de la Policía Suiza. Ah, perfecto. Bueno, ahí salen, te llevan. Ahí me llevan. ¿Y tú qué pasaste? ¿Ahí te llevan a dónde? Ahí me llevan a, en un auto chiquitito rojo, me llevan al juzgado para que, en una prisión donde yo pido la presencia de mi abogado, ¿verdad? Ahí atrás mío había una persona que yo no le ubiqué de dónde era, pero definitivamente no era suizo y después me trasladan a las 2 de la tarde a la prisión de Faficón, era el 3 de diciembre del 2015. Hacía un frío, 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 terrible hacía. Y ya con la sola, diríamos, acusación me llevan a un solitario, ¿verdad? ¿Qué significa solitario? Solitario significa que estás en un solitario solo. Una celda aislada. Una celda aislada que hoy en día, hasta hoy hay una discusión muy grande en Suiza acerca del daño que causa el solitario a los seres humanos entre depresiones y te puede llevar a suicidio también. Aparte de la libertad a ese solitario. Y de la libertad y de estar allá arriba, de repente estaba en esposa, ¿verdad? Fue un choque muy grande y pasé los 12 días más. ¿En el solitario estaba con esposa? No, en el solitario ya me quitan las cosas. Ah, te quitan. Fueron los 12 días más difíciles de mi vida. Esos primeros 12 días. Esos primeros 12 fueron los 12 días más difíciles de mi vida porque no me permitieron comunicarme nunca con mi familia. A ver, yo no me dieron, en los 12 días no me dieron acceso a teléfono. Y vos estabas ahí aislado totalmente. Aislado me visité. Sin saber qué pensaba, qué sabía, cómo se enteraron, nada. Fue muy duro y a la una, yo inmediatamente acepté la extradición porque creía que tenía a mi favor, ¿verdad? La falta de pruebas y el que no solamente la, o sea, voy a ser más sincero. Tenía a mi favor el hecho que nunca ocurrió un crimen, ¿verdad? Nunca ocurrió un crimen y menos aún ocurrió un crimen en Estados Unidos. O sea, menos aún. ¿Qué es lo que tuvo que haber ocurrido para que ellos te busquen? Tenía que haber ocurrido, pero no hay crimen. O sea, si hasta ahora puedo estar buscando todavía un alumno de primer curso de Derecho, lee mi caso y se va a dar cuenta de que lo que hicieron es más claro que el agua, ¿verdad? Es un caso mil por ciento político. Bueno, y esperen los 12 días. Yo ahí acepto la tradición, me llevan al aeropuerto, me trasladan a la ciudad de Nueva York donde me espera Karin con mi hija Verónica, ¿verdad? Y ahí me dan la posibilidad de ir a cumplir el tiempo en el apartamento de Miami, ¿verdad? En libertad con una prescinta. Sí, con un, o sea, me ponen al llegar a Miami. Una tovillera. Me ponen una tovillera que ahora estoy viendo las tovilleras que hay acá y son chiquititas en comparación a la mía. La mía era una cosa así grande. Y tenía 24 horas de control. O sea, tenía guardia de seguridad las 24 horas. Y te confieso hoy en día que los 24 meses que pasé en esa, que no, es libertad, ¿verdad? Porque no era libertad, por más que estaba en los campos de familia, la incertidumbre me mataba. Esas 24 horas, esas 24 meses fueron mucho más difíciles que cualquier mes de la prisión siguiente. Sintiéndote inocente. Totalmente. Estaba pendiente algo que ellos podían encontrar que te llevan a la cárcel. No, no, yo sabía que no había, yo sabía que como le contestó el representante del IRS, ¿verdad? A mi abogada, a Silvia, cuando Silvia le pregunta, ¿buscaron todo? El IRS es el organismo que recauda impuestos en los Estados Unidos. Estados Unidos. Le dice Silvia, ¿ustedes le buscaban a él en todos lados? Hasta el último. ¿Buscaban todas sus cuentas? Buscábamos todas sus cuentas. ¿Encontraron algo? No, no encontramos nada. Esa fue la respuesta del oficial a mi abogada. Y en tu caso... Y los nueve, todos los diez que declaran, a todos le preguntan, ¿usted le dio algo al señor Napú? No, no, yo escuché que otra persona, siempre era que escucharon, pero ningún solo testigo, ni uno solo, ni uno solo, pudo decir, sí, yo le puse algo en su mano. Ninguno. Eso está, lo que te estoy contando está totalmente... O sea, todos fueron por acciones indirectas. Todos, porque con sus declaraciones premiadas, ellos consiguieron no irse nunca a la cárcel. Si vos te declarabas culpable, Juan Ángel, ¿iba a estar menos en la cárcel? Ni un día. Si yo me subía al estrado y hacía lo mismo que los otros hicieron, yo hoy podía tener una visa, tranquilamente, podía estar viviendo en Miami, como están todos los demás. O sea, los que fueron juzgados contigo están viviendo en Miami. Están en Estados Unidos y tienen visa y están viviendo. Y vos nunca más. No, yo ahora soy una persona deportada. Bueno, o sea, así de sencillo, Juan Ángel, eso es que yo voy a volver a preguntarte porque me parece medio insólito. ¿Vos te declarabas culpable y vos sabías eso? No, yo sabía perfectamente bien que si yo cambiaba de... O sea, si me sentaba en tu silla en vez de sentarme en esta silla, las cosas cambiaban radicalmente, que es lo que pasó con todos los otros. Aparte, es lo que ocurre permanentemente, ¿verdad? O sea, ¿nunca pensaste que al declararte inocente finalmente ibas a terminar como terminaste? No, yo sabía los riesgos. Yo sabía los riesgos. ¿Y tomaste los riesgos? Sí. ¿O fue recomendación de tu abogado? No, 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 no. Yo tomé los riesgos y yo nunca consideré, jamás en mi vida hubo una reunión donde yo considere cambiar de silla. No, no hubo, yo eso no consideré parte de mi existir. No, 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 no. No fue, nunca, yo nunca consideré que yo tenía que hablar de nadie porque no me corresponde, no era lo que tenía que hacer. A vos tenías que declararte inocente y hablar de nadie. Hablar de gente. Hacia arriba. Le agradezco. O horizontal. Podía ser de costado, de arriba, de abajo. ¿Hacia abajo o no? No, hacia arriba, lógicamente. Hacia arriba. Hacia arriba. Y eso ya de inculparle a Blattery. Sí. No, 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 no. Era hablar para arriba. Pero yo te quiero contar, hermano. Yo le agradezco a Dios que yo no hable. Porque ahora las cosas, ahora hubo un fallo ahora, hubo otro fallo, hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia el 11 de mayo, hubo un fallo muy importante en la jueza hace dos semanas. Entonces, yo le agradezco a Dios todo lo que yo, o sea, es Dios, la familia, los amigos, lo que hicieron que, y yo nunca, con mi familia nunca, y mi familia sabe que yo tomé el, como se dice, tomé el calor, como dicen los americanos, ¿verdad? Y aguanté las circunstancias, y hoy soy un hombre total y absolutamente libre. Y después de haber pasado los siete años y medio, Juan Ángel, ¿no te arrepentí de haber, sí o no más, eso y haber evitado esos siete años y medio? Cero. Cero arrepentimiento. O sea, decir, pasé los siete años y medio, no cambia nada. Tomé el calor, aguanté el calor. Hay una música de Barry Marlin, lo que es muy linda, que dice, pasamos la lluvia, dice, bueno. Entonces, yo mantuve mi mundo protegido y estoy muy contento de estar donde estoy ahora en este momento y tener la felicidad de estar al lado de mi madre, de mi señora, de mis hijos que sufrieron más que yo, Germán. Eso yo recién me di cuenta cuando salí. Ellos sufrieron mucho más que yo. ¿Cómo te diste cuenta? Porque al tercer o cuarto día que salí, estaba con mi familia, me di cuenta que ellos, mi señora, mi hija, mamá, Junior, Oscar Emilio, mi hermana que es, la conoces perfectamente. No, la entrevistamos acá tres veces. Y por eso, mi hermana sufrió muchísimo también. Y yo me di cuenta, los tres, cuatro días me di cuenta que el sufrimiento de ellos fue mucho más profundo. Yo me adapté enseguida, tuve buenos amigos que me ayudaron y entonces eso, enseguida, yo hice el click rápido. O sea, tres meses que estuve, diríamos, dando vueltas, después fui a trabajar a la cocina, trabajé doce horas por día en la cocina. Me dijeron que trabajaba doble turno en la cocina. Doce, doble turno en la cocina, sí. Y ahí ya, entendés, me empecé a dar cuenta de ciertas circunstancias. ¿Eso fue en Nueva York? En Nueva York. En Nueva York pasaste peor que en Miami. Sí, definitivamente. ¿Por qué eso, Buenaventura? No, porque en Nueva York era una caja. El building, le dicen, el edificio. Era una caja. Vos no ves el sol, no ves la luna, no ves nada. En Nueva York estás encerrado. En Miami ya es otra cosa. En Miami yo después tuve la suerte ya, primero trabajé como enseñaba, en forma amateur, enseñaba historia, enseñaba geografía y enseñaba castellano e inglés un poquito, a quien quería, era difícil. Pero después me fui a trabajar al patio, a la yarda y ahí mi vida cambió, ahí mi vida cambió y ahí se fueron dando, se fue dando la metamorfosis. Y tu vida en Nueva York, ¿cómo fue, Buenaventura? Difícil, difícil. ¿Cómo era un día común? Un día común era, yo me levantaba a las 5 de la mañana, o sea, te venían a buscar y nos íbamos a la cocina y ahí yo hacía esto. No podías dejar levantarte. No, yo nunca, yo, de vuelta, la fuerza de mi familia, la fuerza de mis pensamientos, la fuerza de mi fe, yo tuve momentos muy difíciles, jamás tuve depresión. Yo no entré en depresión nunca, yo no me quedé en la cama nunca, ni un solo día no me quedé en la cama. O sea, ¿no tuviste la tristeza permanente? Jamás. ¿Qué es la depresión? Jamás, 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 ni siquiera cerca, ni siquiera cerca. Yo, yo sabía, yo me di cuenta de una cosa, que yo tenía que sobrevivir, y tenía que sobrevivir acá para poder volver al seno familiar y volver a la familia. Yo sabía que tenía que sobrevivir, yo tenía que hacer todo lo posible para sobrevivir, y traté de tener la mente positiva todo el tiempo. Soy una persona positiva, siempre fui una persona positiva. Es más, ahora te digo, más, ahora miro para atrás y ya ni me acuerdo luego de nada. Pero eso no es, sí, eso es para exportación, Buenaventura. Preguntale a mi familia. No, 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 es para exportación. Germán, creo que porque lo educamos así, tenés, para aguantar, es decir, tenían todo. Padrino tenía todo, ¿verdad? Le daban todo. Y este era el más mimado, el que sabía pedir más. Sí, el que tenía mamá. No, el que sabía pedir más, ¿entendés? Y yo en un momento determinado, cuando hablaba con él, cuando nos escribíamos y todas esas cosas, yo le daba fuerza y él me daba fuerza. Entonces, lo criamos para aguantar con todo lo que él era y salió así, mediante eso está así. Pero no es para exportación. ¿Eh? No es para exportación, es la realidad. No. Lo que me sorprende, bueno, es que lo que él me está contando, conseguirlo me está contando es durísimo. Yo estoy más sorprendido que vos, porque yo no puedo determinar el momento en que ocurrió, Germán, porque yo pasé mucho tiempo con rabia, pasé mucho tiempo con resentimiento, pasé mucho tiempo con el sentimiento de envidia que nunca tuve en mi vida. Y de repente, de repente ocurrió y te digo, no, es más, sé que en febrero del 2021, cuando se estaba acabando la pandemia y fui a trabajar la yarda, ese fue un momento determinante en mi vida, ¿verdad? Pero esto que te estoy diciendo se dio así, ¡pah!, de repente. Y cuando llegué, cuando me encontré en el consulado paraguayo, cuando me regalaron la bandera paraguaya, cuando sentí la libertad por primera vez, la alegría era tan grande. Yo le decía siempre a Karen. No fue así, Juan Ángel, después vamos a ir otra vez, es cronológicamente. Pero llegaste al consulado con uniforme todavía, te cambiaste en el planta baja y ahí te subiste. Sí, señor. Y ahí ya no tenías más el uniforme. No, 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 ahí ya tenía, Karen me había mandado la ropa. Sí, una muda. Y cuando subí en el consulado y me recibieron todos, o sea, estaba Carlito, nuestro consul embajador en Nueva York, Rodrigo y el consul justo a Podaca. Y cuando entré en el consulado ya estaba mucha gente, estaba mi sobrina, la hija de Juan Carlos Barreto, que me abrazó. Hablé con sus tíos, porque su padre había fallecido hace poco. Hablé con toda la gente del consulado. Cuando me recibió Manuela, que trabaja en el consulado, me cocinó y ya tenía chipa, chipa guasú, empanada. Y entonces le pregunté si es que me podía que haya vivido en el consulado. Que está en un muy lindo lugar en Cona, aquí en Buenos Aires. No, espectacular. Muy lindo lugar. Y le pregunté, ¿me puedo que haya vivido acá con usted? O sea, realmente... Pero mi padre solía decir que el hombre valora tres cosas al perderla. La salud, la libertad y a los padres. Habrá dicho así. Sí, uno, dos, tres. Habrá dicho así el general. La salud, la libertad y a los padres. Vos perdiste la libertad. Bueno, es que valoraste la libertad cuando perdiste. Sí, no. Perder la libertad es... doloroso, es doloroso, doloroso. Te duele en todos lados. O sea, y de repente... O sea, yo hoy en día, por ejemplo, me preparan un jugo de naranja recién exprimido y para mí me parece que sabés que estoy tomando la bebida más cara del universo. O sea, para mí un vaso de jugo de naranja recién exprimido y un rico, un huevo frito. Está espectacular. O sea, no te digo, lo soy yo con bellú, tortilla y una chipazo. Oh, que me preparan y que me preparan todo el otro día. O sea, es que yo valoro ahora... En la situación de cómo valoro... Yo no quiero compararme con nadie, ¿verdad? Pero lo que puedo decirte es que yo valoro cada segundo de mi vida es un disfrute. Yo no puedo creer todavía. Ya hace 70 días que estoy afuera. Cuando... Creo que Karin se fue... Vos fuiste Karin a Miami cuando él salió, ¿verdad? ¿Tu hijo también creo que fue a Miami? Todos fueron. Me sorprendió. Yo le dije a Karin... A todos los hijos y la... Le dije a Karin, yo iba a salir el 5, ¿verdad? Y ya de ahí ya me llevaban al consulado porque no tenía pasaporte y me tenían que dar el pasaporte. Entonces tenía que... De ahí ya me iba al aeropuerto y al aeropuerto el vuelo salía a las 8 de la noche y se demoró. Entonces yo ya hablé con Karin. Ellos estaban felices, vinieron a festejar en la casa de mamá. Y le dije a Karin, no vayan a venir porque ya salía a las 4 de la tarde. Me voy al consulado. Me tienen que dar el pasaporte transitorio. Y de ahí ya me voy al aeropuerto y de ahí al aeropuerto ya me subo. Entonces le dije, no venga. No, me hicieron. No me hicieron caso ninguno. Ya no me hacen... Esa es una de las diferencias que hay que... Antes yo era un papá guasú ahí. Pero después ya nadie no te hace más caso. ¿Es cierto? ¿Está bien? Sí, 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 señor. No, está bien, digo. Que ya no sea más papá guasú. A vos siempre me hacen caso. Cada vez más guasú, al contrario. Ahora, Juan Ángel, después vamos a ir a... Pero vos estuviste en Nueva York y después en Miami, ¿verdad? ¿Qué remo de visita tenía ahí? ¿Qué régimen de visita tenía? Bueno, en Nueva York yo no acepté visita, ni en Zurich tampoco. Junior y Karen se quisieron ir el primer día en Suiza. Quisieron viajar y yo les dije bajo ninguna circunstancia. Y en Nueva York yo también les dije, salvo solamente en la sentencia, yo no dejé que nunca vengan a visitarme. ¿Por qué en un año no quise que me vengan a visitar? Porque yo estaba en una situación que estaba todavía muy vulnerable y la visita en Nueva York era de una hora solamente. Y yo les pedí que no me vengan a visitar. Claro que toda la familia quería contrariar esa orden, pero por suerte todavía mantuve, tenía todavía mi peso. En ese momento tenía todavía mi peso. Y entonces no me visitaron porque yo no quería que yo... ¿Por qué decían en ese entonces? Porque ahora yo soy desocupado. Ahora el libre no va a tratar. Ahora el libre no va a tratar. Ahora el libre no mando más nada, o sea, ya, 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 ya. Bueno, y cuando ahí saliste libre, ¿en qué momento te encontraste con la familia? ¿En qué momento Karen y los mitos ahí encontraron? Ahí nosotros fuimos, ahí le dieron el Departamento de Inmigraciones, ¿verdad? Porque basado en la decisión de la jueza que ya le había dado la libertad de 24 horas a José María Marín, hace lo mismo conmigo, pero tenían que coordinar. Entonces, la Inmigraciones habla con el señor cónsul, justo a Pobaca, con Carlito Ortiz, nuestro cónsul embajador en Nueva York, y con Rodrigo, y le dicen, bueno, este ciudadano queda a su cargo, ¿verdad? Le dice, este ciudadano queda a su cargo, y si él no se presenta, lo cual no era una alternativa. El nombre de lo único que quería era irme al aeropuerto. Entonces, ahí vamos a comer, la familia preparó un rico almuerzo, ¿me entendés? Para que yo me cambie, fuimos, nos juntamos toda la familia, y ahí me abracé con, fue un momento muy emotivo, me abracé con Karin Jr. ¿En qué lugar te fuiste con ellos? Nos fuimos juntos a la... O sea, ¿cómo fue el momento? ¿En qué lugar te fuiste? ¿En la calle? ¿En una oficina? ¿Cómo fue? No, 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 ellos nos dieron permiso y nos fuimos a juntarnos un ratito, y ahí nos juntamos, y ya vinimos todos al aeropuerto. Ya vinimos todos al aeropuerto, en el aeropuerto estaba un conocido tuyo, Esteban Grillón, que fue a llevarlo, él había pasado a buscar toda la valija, todas las cosas, y nos encontramos con el embajador, todo, y ellos se hicieron, ¿sabes? Nos quedamos en el... Fuimos a chequear, ¿verdad? Yo con... Y ahí pasamos un momento espectacular, y después, en el momento que nos despedimos de todo ello, que fue muy emotivo, muy emotivo, cuando entro en la manga con mi señora y con mis cuatro hijos, ese momento era inolvidable. ¿Cómo fue? Y no sé, no te puedo... Yo hoy quiero volver atrás y quedarme ahí, congelar ese momento y quedarme en ese momento para el resto de mi vida, ¿verdad? Porque... O sea, ahí estaban vos, Karim, tus hijos, entrando a la manga para llegar ya a la puerta del avión. Para llegar a la puerta del avión. ¿Y qué sentiste? ¿Cómo fue? Libertad. Sí, es muy emocionante, realmente. Noventa y un meses privado de libertad fue mucho tiempo, y estar ahí con ellos y saber que era un hombre libre. ¿Y por qué en ese lugar? ¿Por qué en la manga? Porque ahí nos despedimos del cónsul, de Carlos y de Rodrigo, y estuvimos los seis solos. En la manga entramos los seis solos. En un momento dado, cuando pasamos en la manga, estábamos los seis solos. Y ese momento es los seis solos. Yo no me acuerdo de la última época, muy temprano, algunos yernos empezaron a viajar con nosotros. Entonces, teniendo tres hijas, siempre hubieron los... Ah, y ahí no estaba ningún yerno. No, no estaba. Nadie. ¿Los seis solos? Sí, no estaban los yernos. Los seis solos. No, 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 no. Pero los yernos son fantásticos, pero no estaban. ¿Y ahí qué hicieron? ¿Se quedaron, caminaron? Ahí nos quedamos, nos abrazamos. Nos abrazamos un poco. O sea, la felicidad de... La cara de mi hija, de mi hijo, de Karim, es imposible. Después nos sentamos todos juntos, ¿verdad? Ya dentro del avión. Ya dentro del avión. ¿Y ahí cada paso quedaba en la manga? No, no, ahí ya... Y después cuando entrábamos y sentarte y estar yo al lado de mi señora, al lado de mi hija, de mi hijo, o sea, fue un... Fue algo fantástico. Algo imposible de explicar. Una felicidad que nos tiene el... Yo te diría que es una felicidad sin límites. Y cuando hacía el taxiway, el avión, rumbo a despegar, ¿cuándo despegaba, Juan Ángel? Feliz, feliz, todo de la mano, todo agradeciendo a Dios, todo orando, rezando. Así fue, así fue, muy intenso, fue muy lindo. Y me decís, tenemos que hacer ya la pausa, Juan Ángel, hablaría contigo dos, tres horas sin parar, sin pausa, ¿verdad? Pero me decís de que hoy, mirando atrás, como dice la música, ¿verdad? Mirando atrás, siete años y medio, no tenés ni un rencor. Cero. No guardás ni un dolor. Yo creo que estoy ya... Yo creo que hace dos días estaba en 81, creo que ahora estoy en 91, por ahí. De por ahí que me quedan algunas agujitas todavía, me quedan así, pero ya llevo haciendo. Ya llevo haciendo. Ya, ya... O sea que tus hijos y Karen te recuperaron enterito. Yo creo que mamá... Te recuperaron es un decir, ¿verdad? Yo creo que mamá conteste eso, a ver cómo me recuperó ella. ¿Cómo le ve a tu hijo, señora Teresa? ¿Cómo le ve a él? Diez puntos. ¿De cómo fue antes, ahora? Mejor. Mejor. Mucho mejor. ¿En qué sentido? Mejor porque la privación de la libertad hace pensar mucho. Entonces yo creo que... Él volvió, pensó para... Se fue al principio y se dio cuenta. De quiénes son su familia. Quiénes son las personas que le aman. Quiénes son los amigos que él tiene. En ese sentido, hermano. Y eso es muy lindo. Porque saber que él no tiene rencor a mí me hace bien. Porque el rencor perjudica, te hace daño. Si vos tenés rencor, no... Bueno, hay una frase. Hay una frase de Nelson Mandela que dice que el resentimiento, el resentimiento uno toma pensando que le va a matar a su enemigo. Es un veneno. Mandela dice, el resentimiento es un veneno que uno piensa que le va a matar a su enemigo. Dice, pero el que está tomando su voz. O sea, que al final te mata a vos. Al final te mata a vos. Y eso dice Nelson Mandela y es fabuloso, ¿verdad? Porque dice, el resentimiento es un veneno que uno toma pensando que le va a matar a su enemigo. Pero del veneno lo está tomando vos, ¿verdad? Bueno, Ángel, yo te conozco y que tengo uso de razón. Y en Camorriú, cuando pasábamos los veranos con nuestros padres, vos eras el líder natural. El que compraba la pelota, el que te iba, el que armaba los equipos. No jugabas tan bien, pero de todos modos eras el líder. Un hundurioso. Y de ahí empezó una historia de liderazgo. Fuiste presidente de centro. O sea, una historia de liderazgo que después fue en Cerro Porteño, después en la selección. Y después fue ya en la confederación. Y así sucesivamente hasta que finalmente, no sé si iba a terminar la FIFA mismo. Era presidente de la FIFA, pero tenía una historia de liderazgo muy importante. Entonces la pregunta que yo deja picando es, ¿es el liderazgo o ese don natural de liderar? O sea, de conducir. El liderazgo es básicamente una conducción. ¿Usaste también en la cárcel o no? Sí. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Sí, sí, sí. Y después me contás. ¿Cómo no? Breve pausa y volvemos. Bueno, a ver, San Ángel, la pregunta que te dejé picando. ¿Usaste ese don de liderazgo natural que te dio Dios en la cárcel? ¿Usaste, pudiste usar? Realmente, fue diferente, ¿verdad? Porque hasta un punto, porque yo traté más, estuve más concentrado en la supervivencia. De hecho, tuve la suerte de hacer buenos amigos, ¿verdad? Que me ayudaron muchísimo, pero yo me concentré mucho más en sobrevivir, ¿verdad? Porque el ambiente es un ambiente complicado. ¿Nunca tuviste miedo que te hagan daño? No, porque cuando yo entré enseguida, primero un amigo puertorriqueño que me conoció en el cuarto piso y después un muchacho de Nueva York, ítalo-americano, porque ahí saben todo, o sea, saben todo. Y cuando leyeron mi caso, ¿verdad? Cuando leyeron mi caso y sabían que yo me declaré inocente y que yo no colaboré, que yo no hablé, que yo no dije nada, los dos me dijeron, Juan Ángel, tu paso va a ser un paso suavecito, nadie te va a molestar, nadie. Y has dicho y hecho porque respetan, diríamos, los códigos y yo dije, yo no iba a hablar. Entonces, a mí nunca nadie me molestó. O sea, valoraron ese aspecto de tu conducta. Yo te cuento que eso se valora. Yo nunca estuve en problemas, nadie nunca me amenazó, nadie nunca. Evidentemente que hay pequeños robos, así pequeñas cosas, pero yo a mí, yo siempre fui una persona respetada, ¿verdad? ¿En los dos lugares? En los dos lugares. Porque el de Nueva York es más bravo. Sí, el de Nueva York es, diríamos, una prisión de alta seguridad. En Miami es una prisión que no es, es una mezcla de bajo y medio, bajo y medio. ¿Quién es ese tan importante que le conociste, uno de esos bandidos? No hay ninguno, mamá. No, porque me contaba historias de otra gente que estaban allí y que se hicieron amigos de él y le contaban sus historias. No, pero yo traté lo posible de, yo traté lo posible de, de adaptarme a la situación, ¿verdad? Uno, uno, uno se adapta, uno se adapta, ahí, ahí, como se dice en la, en la prisión hay, de todo en la viña del señor, ¿verdad? Pero yo, yo tuve la suerte de conocer gente que me ayudó mucho. Y cuando tuviste en la cocina 12 horas, ¿qué hacías 12 horas en una cocina? Mira, yo. Es la mitad del día. Yo hacía de todo. O sea, comenzaba, comenzaba que me iba a traerle, porque trabajaba para todo, yo era ayudante. Yo nunca, me iba, le traía el hielo a los que iban a preparar la torta, al jefe pastelero le traía su hielo para que... ¿Había tortas de... Sí, había tortas, había tortas que se hacían para todos, ¿verdad? Y se necesitaba hielo, agua, leche, yo traía la leche, me iba a transportar a la leche, traía la leche, traía el agua, traía el hielo, traía las bandejas, traía las bandejas. Tenía el uniforme blanco. Después, sí, teníamos el uniforme blanco, después hacíamos 400 sándwiches por día, hacíamos los sándwiches, todos los días hacíamos los sándwiches. ¿Se comían sándwiches? Se comían sándwiches, sí, los sándwiches eran para la corte, para los que se iban a declarar, para la corte. O sea, nosotros hacíamos los sándwiches, no, era, esa no, era la comida para el... Diario. Para el diario, eso era para los que se iban a la corte, se iban a los sándwiches, una manzana, a veces una banana, ¿verdad? Y eso es lo que yo hacía, ayudaba en todo lo que tenía que ayudar, después ayudaba a transportar los carritos, una vez se me cayó un carrito encima, ¿verdad? O sea, yo ayudaba, yo ayudaba, yo te estaba... ¿Y te pasaba más rápido así, Juan? Sí, sí, definitivamente, gracias a Dios. O sea, de ahí... Llegaba cansado y ahí hice mis actividades que me mantuvieron en la... ¿qué me mantuvieron? Traté de jugar el ajedrez, que soy un burro jugando ajedrez, pero el ajedrez fue fundamental para mi vida. Caminar, hacer ejercicio físico fue fundamental para mi vida. Hacer algo que a vos te fascina, leer, hasta que falló mi vista, leí, leí, leí de historia, vos me hablaste recién de Tomás Jefferson. ¿Qué historia leí? Sí, la historia americana. Yo dije que tengo que aprender la historia americana. O sea, saber la historia de Mayflower, por ejemplo. Definitivamente sé la historia de Mayflower. El primer barco que llevó con colonos a los Estados Unidos. Sí, la historia de Mayflower, leí la historia de los hijos de la anarquía, leí la historia del Boston Tea Party, de Paul Revere. Sí, cuando tiraron todo el... Sí, leí Lexitón y Concordia, leí, diríamos, cómo increíblemente quién va a ser presidente de los Estados Unidos. John Adams le defiende a quienes hicieron la masacre de Boston. Imagínate, porque va a ser futuro presidente de los Estados Unidos, le defiende a quienes hicieron la masacre de Boston. Imagínate el alto nivel que tenían eso. Y cuando John Adams casi le hizo trampa a Tomás Jefferson. Bueno, sí. Al final no le hizo. No. Y bueno, después ahí hay una, diríamos, el duelo tan famoso de Hamilton. Es Hamilton. ¿Verdad? Que creó el sistema económico americano. Y después vienen yo, los primeros presidentes son todos presidentes que, diríamos, vienen producto de una alta inteligencia hasta que llega el presidente, diríamos, que sería el primero en una votación abierta, que es Jackson, Andrew Jackson. Andrew Jackson. Porque todos los otros eran presidentes que pertenecían a una, de hecho, los primeros seis fueron, o si eran, si no eran de Virginia, eran de... Los primeros cinco, cuatro fueron de Virginia. Son de Virginia y después de Boston. Virginia era el estado más poblado. Sí, y eran de Virginia y después de Boston. Dos Adams. Dos Adams, sí. Dos Adams. Y fue Washington, Jefferson, James Madison y James Monroe. Son los primeros cuatro presidentes de Virginia y los dos Adams de Boston. Y después... No, yo Quincy vino un poco después. No, 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 no. No, el Quincy fue el octavo, noveno. ¿No? No. El hijo de John Adams. No, es el primer presidente, el primer presidente de los Estados Unidos es... ¿Washington? Que no quería ser. Adams, Jefferson, James Madison, James Monroe, John Quincy Adams. El sexto fue Quincy, yo pensé que era el octavo. Andrew Jackson. Yo pensé que era el octavo. No, no, no. Sí, el Jackson era el más nivel de los perros. No sé si alguien puede googlear y puede ayudarnos, pero creo que no me equivoco. Claro. Bueno, Juan Ángel, ¿y las visitas cómo eran? Las visitas fueron buenas hasta que vino la pandemia. ¿Cómo eran? ¿Qué significa buenas? Y las visitas eran buenas porque en el primer año te podían visitar dos veces por semana, te podían visitar o viernes, sábado, o viernes y domingo. ¿Cuántas horas? Te podían visitar, al comienzo te podían visitar hasta cuatro horas. Cuatro horas. Era larga la visita, daba gusto. Mamá se fue dos veces, después no se pudo ir más. ¿Y en qué predio era la visita? O sea, ¿en qué lugar? En el primer año había un lugar para la visita, había un lugar especial para la visita. Ah, y había sillones, había todas sillas. Había sillones, sillas, había, sí, tranquilo. Y vos te sentás con toda tu familia, había seis lugares, me podían visitar mis nietos, se fueron a visitarme mis nietos. ¿Que tienen cuánto año? Tengo ocho nietos. Andrea tiene tres, tiene una hija y dos hijos, Verónica tiene tres varones y Paulina tiene dos nenas. Dos nenas. Son ocho nietos. ¿Alguien se parece a vos, Juan Ángel? Eh, no, creo que, no sé, eso hay que preguntarle a mi hija. Porque teóricamente, según los géneros excesivos, le parecen más al abuelo que al padre. Y vamos a ver, yo creo que si le parecen a los padres, pero bueno, yo creo que en el caso de Verónica son todos parecidos a Karin. O sea, salieron todos alemanes. Todos alemanes, sí, la sangre alemana es bastante fuerte. Pero la árabe también es fuerte. Bueno, yo tengo una mezcla de árabe con italiano, una mezcla muy interesante, porque mi abuelo era del pueblo de Besmesine, en Alcoura, en el Líbano. Y la familia de mamá es de Franca Vila Sulcini, en La Potenza, italiana. O sea, que es una mezcla de árabe con italiano y mamá es casapeña y papá llegueño. Exacto. O sea, que ahí están en casa para los dos. Sí, claro. Salieron de casa para los dos. Claro, claro. Se conocieron en el Guairá. En el Guairá. Sí, señor. Todos ahí por la zona. Sí, todos por la zona. ¿En el Guairá? En Villarrica. No. ¿Con tu papá? Ya me va a cambiar la historia ahora. No, no importa. Es una fiesta. Es en Asunción, porque yo me fui a la casa de él y tu tía me llevó a un baile y él... Es una... Es que es lo que vos querés decir. Es que cuando te conociste, pero no importa. Se enamoraron rápido y se casaron rápido. Claro. Juan Ángel, yo realmente como vos decís, yo te veo enterito. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo no sé si la posesión pasa por dentro, como dice el dicho, o realmente está así en el interior tuyo. Yo te digo una cosa que sería un error decir algo que no es cierto. O sea, yo estoy sorprendido y mi familia está sorprendida y aunque no quiera creer, no hay tal procesión increíble. No sé, nosotros con Karen estamos... Nosotros estamos haciendo un... Tenemos una psicóloga, ¿verdad? Yo tengo una psicóloga, tenemos una psiquiatra, tenemos una psicóloga argentina y estamos haciendo un... En pareja estamos hablando vía FaceTime, ¿verdad? Y quizás puede haber un elemento en que yo esté bloqueando todo, pero te vas a sorprender que yo ni siquiera... Yo lo que te voy a decir es un poco loco, ¿verdad? Yo hasta ya... Yo creo que yo ni siquiera sufrí. Y es un poco loco lo que te voy a decir, pero realmente no sé si es que... Es producto de un esfuerzo mental, es producto de un sentimiento innato, natural. ¿A qué le atribuís eso? Yo le decía a mi familia que una noche en Paraguay bajo el mismo techo, con mi nieto y yo me olvidaba de todo. ¿Y sabes qué? Dicho y hecho. Dicho y hecho. La felicidad es tan alevosa, es tan grande, es tan fabulosa, es tan interminable. La felicidad de estar... Y como le dije a Karen, nunca pensé que le iba a decir a Karen, ¿sabes que estoy feliz de ser desocupado? Toda mi vida yo fui activo, Germán. Toda mi vida, lo que vos decías en el barrio, yo era un tipo que vivía al bando. Ahí en el Deportivo Colón, vos organizabas los fútbol de salud. Yo organizaba el fútbol en el Deportivo Colón cuando tenía 7, 8 años. O sea, en el colegio organizé campeonato, en la facultad con los Lila. Toda mi vida fue dedicada a otras personas. Ahora le dije a Karen el otro día, ¿sabes que nunca pensé que te iba a decir esta frase? ¡Qué gusto de estar desocupado! O sea, qué felicidad. ¿Pero estabas superado temporalmente o ya? No, no, no. Vida pública acabada. No, público sí acabada. Sí, sí. Asesor. Asesor de mis hijos, de mi hijo y de mi yerno. Asesor de mi familia. En una función ya no, ya nunca más. Nunca más como piura central. Nunca. Vos sabés que yo, Juan Ángel, te repito, te conozco de que tengo uso de razón, ¿verdad? A pesar de tener unos años más que yo. Pero si yo hablaba contigo antes y ahora, no notaría ninguna diferencia, en serio. Gracias a Dios. Yo no sé si al común de la gente le pasaría eso. Sí, o sea, a mí me pasa, ¿verdad? O sea, la gente, yo le quiero agradecer a Paraguay porque le quiero agradecer, viste, cómo se portaron ustedes, cómo se portó el Senado, cómo le ayudaron a Virginia, la Cámara de Diputados, la sanción. ¿Eso pudo haber pegado algo allá, Juan Ángel? Sí, sí, yo creo que, no solo, yo creo que si pegó o no pegó, lo que sí te puedo garantizar que en el corazón de mi familia pegó de una forma profunda que es inolvidable. O sea, es inolvidable. Lo que hicieron es inolvidable, el efecto para mi familia es inolvidable. La prensa, cómo la abrió, porque Virginia ya salió desesperada a hablar con ustedes, ¿verdad? Porque no teníamos respuesta, se me había negado dos veces la salida con pasiva, se me había negado el tratado, que es un tratado. ¿La misma jueza, Juan Ángel? La jueza la salida con pasiva y el tratado, lastimosamente el gobierno, ¿verdad? Nos negaron una vez y la segunda vez no nos contestaron nunca. Yo cumplí los dos años el 10 de enero, fui de vuelta y llegamos al mes de junio y no había respuesta. Al 22 de junio nos volvieron a decir que no había respuesta. Imagínate, casi seis meses pasaron y nos daban respuesta a algo que le dan a muchísima gente. Y entonces, pero gracias a Dios se dio todo de esta manera. Se dio todo de esta manera porque yo salgo con tiempo cumplido. Yo salgo con tiempo cumplido, o sea, le hace que yo no arrastro absolutamente nada a diferencia de otra persona. Yo salgo con tiempo cumplido y hoy te digo, la razón de todo lo que te estoy contando es la alegría, ¿verdad? Y la gente que me encuentra, Germán, te vas a sorprender. Pero, evidentemente, hay gente que no me quiere, o sea, eso no va, estamos en Paraguay, ¿verdad? Haber tenido éxito tampoco no es el mejor de los, o sea, a veces es un problema. Pero yo ya no estoy en la lucha y la gente se va a dar cuenta. Es más, si vos me decís que me estresa un poco el tema, de repente me cuesta un poco la entrevista, ¿verdad? O sea, porque esta ya no es mi vida. Yo di entrevistas 30 años de mi vida, pero ya esto se va acabando. Yo sé que esto se va acabando y va a llegar un momento dado que hay cosas mucho más importantes en nuestro país que tratar. Y yo voy a pasar al silencio, voy a pasar a ser un hombre privado y ya está dando gusto. Eso realmente da gusto. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, sí. Vos todavía sos muy joven y no en la vida. Yo no te digo que tenés que salir en la vida pública, pero sí que tenés que mirar el interior de nuestra patria, porque tenés mucha fuerza, mucha inteligencia para ayudar, no ayudar en dinero ni nada por el estilo, para que crezca nuestro país en lo que está a tu alcance. Porque yo amo, amo Paraguay y vos tenés que, por algo te fuiste y por algo volviste. Y sos joven todavía. No puede ser que ahora se te va, te debía permitir de quedarte sin hacer nada. No, o sea, bueno, en teoría nosotros tenemos 10 años menos de lo que tenían nuestros padres hace 40 años. Eso es médicamente demostrado. Yo soy un ejemplo de eso. Yo me tenía que haber quedado los 50 años. Hoy tengo 60 y vivo coleando. O sea, tenemos 10 años menos que hace 40 años. O sea, vos si vivías en 1980, si hoy está en 1980, Juan Ángel, vos hubieses tenido 55 años. Porque tenés 65, exactamente tendrías 60. Y en el 2050 la expectativa de vida va a ser de 90 años. En el 2100 va a ser de 110 años. O sea, realmente sos joven. Y como te dicen, no hay muchas personas como vos. O sea, que realmente en los lugares donde podés contribuir, Juan Ángel, independientemente que sea público o privado, o independientemente que sea rentable o no, que sea un trabajo o no, es mucho, como dice tu mamá, es mucho lo que tenés que contribuir todavía. Yo creo que sí, pero yo sé que yo le puedo ayudar. Yo en la prisión traté de ayudarle a chicos que tenían problemas, drogas, otras cosas, violencia. Yo creo que sí, yo creo que yo puedo ayudar, pero no en una función de vida pública. Yo creo que mi experiencia de vida va a servir para poder transmitirle a algunos jóvenes. Y de hecho ya me está pasando a poder transmitirle, diríamos, cómo dar vuelta a una situación, diríamos, de desventaja y transformarla en un positivismo que te pueda llevar a... Yo creo que eso sí me gustaría hacer, pero en forma callada, no, 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 en forma pública, no, nada. Yo no me quiero, yo no estoy en las redes públicas, tengo una cuenta que me hizo mi señora, pero es privada de Instagram, solo para mi familia. Yo no quiero estar en Twitter, yo no me quiero más someter, yo ya no me quiero someter a, vos a lo que me refiero. Claro, vamos a hacer una pausa con Angélico, porque me están acuerdan acá de la producción. Pero a la vuelta de la pausa que yo me diga, ¿de ahora qué? Adelante. Ok. Adelante. ¿Cuál es, cómo ves el futuro, señora Teresa, de tu familia, y específicamente de Juan Ángel que nos acompaña acá? Y vos, Juan Ángel, ¿cómo ves el futuro? Ok. Te repito que hoy tenés 10 años menos que hace 40 años. Está bueno. 10 años menos. La expectativa de vida es mucho más alta de lo que era hace 40 años. Ni qué decir lo que era hace 100 años. Yo quiero llegar a su edad, no. 91. 91, señora Teresa. Ya casi, señora Teresa no, la madrina. Ya dentro de un tiempo, 92. Mi madre tenía 87. Papá falleció en los 85. O sea, hoy 85, 87, son unos pibes todavía. Sí, sí. Así es. Por eso que yo me calla. Un breve pausa y continuamos. Tupí tiene 27 años llenando tu hogar de felicidad y los festeja corriendo. Tupí festeja con sus clientes, colaboradores y el público en general su 27 años con la corrida Tupí-Rambotú a realizarse el día domingo 24 de septiembre a las 8 de la mañana. Las inscripciones están abiertas. Puedes ingresar www.asuncionrunner.com y completar tus datos. La carrera se llevará a cabo sobre la avenida Guido Boyani en el circuito de 5K para adultos y 1K para niños. Todos los corredores obtienen una medalla por su participación y un kit completo. Además, interesantes premios para los ganadores de las distintas categorías y un espectacular sorteo entre los asistidos de dicho evento. Te esperamos de lunes a sábado de 7 y 30 horas a 18 en el salón de venta más variado del país. Sobre la avenida Guido Boyani, esquina Músicos del Chaco. También puedes comprar llamando al call center 021-506-9900 o a través de www.tupi.com.peguega. La gente sabe. Mateco es materiales de construcción. La construcción se trata. Mateco, la solución. Servicio personalizado, rápido y eficiente. Contamos con un plantel de profesionales competentes, equipamiento adecuado, gran infraestructura y una garantía de seriedad. Somos una empresa con vasta experiencia que ayuda a convertir sueños en realidades. Llámanos al 501-700. Mateco, creciendo juntos, con calidad y cantidad garantizada. Juan Ángel, los tiempos tienen, los bloques tienen tiempo, nos pasamos todos. Así que tenemos un minuto. De aquí para adelante, ¿cómo vas a afrontar la vida? Abuelo, abuelo profesional, feliz con mis ocho nietos, el padre, mi familia. Lo más importante es mi familia, mamá, estar en familia. Eso es lo más importante. Eso es lo que quiero de la vida en este momento. Disfrutar de la vida, estar tranquilo. Disfrutar de mi señora que sufrió muchísimo, estar juntos. Y tratar de ser un consejero en mi familia. Tratar de dar consejos a mi familia. También le conocí hace mucho tiempo. 43 años. Recuerdo hace mucho tiempo en Camboriú. Vos estabas en el 80 en Camboriú. En el 80 en Camboriú. Hace 43 años y 38 años de casado. Ahí se conocieron. 43 años. En Camboriú. Sí, en Camboriú. Sí, señor. Recuerdo. Estaba en Camboriú. Eras muy jovencitos también. Bueno, sí, era muy jovencitos. Yo tenía 21 y yo tenía 16. Así que. Así es. Bueno, ojalá que muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y muchas gracias por estar acá. Y que deseo fuerza. Ojalá que no sea nada más que esto. Al salir, te sentís así. Que esto se sostenga en el tiempo. Dios quiera. Y que tengas el mismo espíritu. Dios quiera. Y esa misma fortaleza para pasar hacia adelante. Mirar hacia adelante y olvidar el pasado. Muchas gracias, mamá. Muchas gracias. Gracias, señora Teresa. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias. Si Dios quiera, nos vemos el próximo jueves.